Bueno, lo que podemos observar a través de este laboratorio del censo experimental que se dio en Capinota, una localidad de Cochabamba, es que no hubo ningún tipo en realidad de... no se detectó ni siquiera dónde se iba a censar, que todo se está haciendo de manera muy precaria, porque definitivamente el lugar donde se fue a hacer esta experiencia tenía casas vacías, casi el 70% de casas vacías. Quiere decir que la migración que hay en Bolivia es altísima, la gente no vive en áreas rurales, vive en la ciudad, porque no hay condiciones en las áreas rurales. Los mismos del INE han dicho que, en definitiva, no solamente no había habitantes, sino que tampoco hay llegada de datos celulares, ni de conexión celular. Hay un abandono muy grande, el tal satélite no cubre nada en Bolivia, las telefónicas están solamente en las áreas urbanas. Entonces, no hay condiciones para que la gente viva en el área rural. A pesar de lo precario, de haber sido mal encaminado, lógicamente lo que podemos deducir es que el gobierno miente permanentemente sobre la realidad de Bolivia, y por eso lo ha postergado el censo, no por ningún otro motivo, porque no ha avanzado nada en este tiempo. Le interesa hacer creer que en el área rural sigue viviendo mucha gente porque así manejan los procesos eleccionarios fraudulentos, pero esto que ha pasado en esta localidad nos hace, por lo menos, ver que no existe población en el área rural en Bolivia. ¿Qué genera este tipo de situaciones? Una alta desconfianza, lógicamente, porque nada se hace bien en Bolivia, todo se hace de manera precaria, todo se hace con contenido político, con intereses políticos, no para transparentar una realidad, sino para manipular políticamente a la población.